En corte, Brian Menocal, de 31 años, que asesinó a martillazos a un compañero de trabajo en un almacén cerca del Aeropuerto Internacional de Fort Loverdale. Menocal está acusado de homicidio en segundo grado por la muerte de Ferdinand Williams, de 40 años, en la empresa Wartzilla, que produce piezas para maquinaria pesada de camiones y cruceros, y está ubicada en la calle 29 y la avenida 42 del suroeste de Hollywood. El acusado permanecerá detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado Brower.